Goku acabó de manera accidental con el único guerrero capaz de derrotar a Bills. Hablando de los dioses de su universo, es por mucho sabido que Bills es el dios de la destrucción del universo 7 y el único rival de Goku al que el momento no ha podido vencer, sin contar a Broly en su fase de Super Saiyajin ya que fue necesaria la fusión con Vegeta. Sea como fuera, parece que en la serie original había un personaje capaz de derrotar a Bills que este acabó muriendo por accidente. Hablamos de Carrotter, este personaje apareció en el capítulo 17 teniendo la habilidad de transformar en zanahoria a todo aquel que lo tocase. Por ello, en el caso de que Bills lo golpease, acabaría convertido en zanahoria de forma instantánea. No obstante, por desgracia, este personaje que podía detener al dios de la destrucción murió, ya que Goku usó su bastón para mandarlo a la luna. Hasta aquí todo iría bien, ya que solo habría que ir por él con la tecnología actual de la serie. No obstante, en el torneo de artes marciales en el que Goku y Rush se enfrentaron, este último tuvo que destruir la luna después de que su discípulo se transformase en Osaru. De esta forma, Carrotter acabó muriendo, perdiendo ahí un importante baluarte para poder derrotar a Bills.